Bueno, sí, estamos con la edición número 8 del concurso del Talata al Mundo. Por primera vez que se hace en Punta del Este, esto se ha realizado siempre en Montevideo y Canelones. Y bueno, acá estamos súper contentos y expectantes por una actividad que es novedosa para el Este, y ni que hablar que para Enjoy. Y bueno, hace mucho rato que nos identificamos de la mano del vino. Y bueno, la verdad que estamos muy expectantes por este concurso. Los detalles, el presidente precisamente del concurso que es Fernando Petenuso, junto con la Asociación de Enólogos del Uruguay, que son la organización un poco de este certamen, mandan con mucho tiempo la invitación para que participen las diferentes bodegas. Y bueno, la reina es la cepa TANAT, que venga el caso, es la reina del Uruguay, es la cepa insignia de nuestro país. Pero participan no solamente los TANAT del Uruguay, sino del resto del mundo, como puede ser Bolivia, Perú, México, ahí hay Francia. ¿Es internacional? Sí, es un concurso internacional. Y bueno, para sorpresa de muchos, hay muchos países más allá del Uruguay que participan con grandes ejemplares. Estamos en un constante crecimiento en la vitivinicultura uruguaya, que creo que deja muy en alto a nuestro país. Y bueno, nosotros siempre tenemos que apuntar, es parte del turismo. Y nosotros, digo, con la primera edición del Salón del Vino Uruguayo que realizamos este año, y bueno, ya vamos por la edición número 20, que en enero estaremos celebrando con grandes festejos. Así que bueno, siempre acompañando de la mano del vino y el turismo, y por supuesto enjoy presente. Comienza el 18 y culmina el 21. El 18 de octubre termina el 21. Bueno, es un concurso muy cerrado, con grandes profesionales que van a estar del exterior, de la OIB precisamente, que son grandes profesionales de la degustación y la cata, que estarán en un gran certamen sacando los mejores ejemplares del mundo.